Venga, ¿compranarán a cuánto? Al por mayor, a 0,25 euros al kilogramo. Las vendes con un beneficio del 20% sobre el precio de compra. ¿A cuánto vende el kilogramo? Beneficio del 20%, ¿no? Entonces, tú tienes que saber que al 100% le tienes que sumar un 20%. Entonces, si ganarás 100, son 0,25 euros el kilo. Si lo vendes a 120, serán X. Y ya está, te queda que X es igual a 0,25 por 120 partido 100. ¿Cuánto es eso? Dios. ¿Cuánto es? Pues ya está, lo tiene que vender a 0,3 euros al kilo. Y ya está, lo tiene que vender a 0,5 euros al kilo. Ya está, lo tiene que vender a 0,5 euros al kilo. Y ya está, lo tiene que vender a 0,5 euros al kilo. Gracias.